Y nos encontramos este 25 de mayo del 2015 en lo que va a ser seguramente un día muy recordado por la gente de Baigorria. Mucho tiene que ver la gente de Baigorria con lo que ha sido la fuerza, la lucha de las vecinales de Baigorria para que tenga agua en esta hora realmente muy, pero muy importante. Estamos observando desde arriba, hemos hecho un esfuerzo para subirlo a Bañera aquí a las alturas y en definitiva estamos observando desde arriba lo que es justamente la obra del Gran Rosario, el acueducto del Gran Rosario, que es una primera prueba, ¿no? Donde estamos aquí es donde está ingresando agua del río Paraná, la primera prueba. En septiembre esto va a comenzar a funcionar justamente para que la región y principalmente Baigorria, como lo destacaba el gobernador y el propio Bonet de Agua Santa Fecina, tengan la posibilidad de comenzar a funcionarlo. Pero yo quería detenerme, hacer este informe especialmente para la gente de la región, aquella que fue, que luchó, aquella gente que se movilizó al distrito, aquella gente que fue y que luchó en frente de la empresa, aquella que fue con pancartas y con banderas a la sede de la gobernación para hacerles entender que más allá de Rosario había una población que durante el 2012, el 2013, principalmente el 2013, 2014 en menor medida y mucho mejorado, el 2015, no tenía agua en esta región. Baigorria, Capitán Bermúdez, pero principalmente Granadero Baigorria. Y esta obra de agua potable, el acueducto del Gran Rosario, hoy es una realidad a través de lo que ha sido la lucha de las vecinales, los vecinos y la gente de toda la región. Por eso compartimos con ustedes, mientras allá al fondo está Juan Carlos Baglietto con Lito Vitale, cerrando esta jornada muy importante, que gracias a la gente de nuestra región, a Canal 2 que estuvo permanentemente con los vecinos, esto no es una cuestión de modestia, simplemente hablar de la realidad, de cuántos medios estuvieron con la gente allá por el 2012, el 2013, cuántos medios abrieron sus micrófonos y sus cámaras para que la gente protestara por la falta de agua. Bueno, sin duda, uno de los pocos que aquel entonces estuvieron al lado de la gente fue este informativo de Canal 2. Hoy, a cortar la cinta, han venido los medios de Rosario, y en definitiva, tiene que ver también con la realidad que hemos vivido, que hemos padecido y que hoy disfruta. La gente, que como decía Bonet, es la solución definitiva del problema del agua para toda la región. Gracias por ver el video.